Hola amigos de Epicentro, hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en el final del siglo XX y en principios del siglo XXI en el Perú. Una persona que marcó la historia del Perú de alguna manera que es la señora Susana Ibuchi, la esposa de Alberto Fujimori quien ha muerto este miércoles 8 de diciembre y es un personaje por supuesto muy importante como digo para la historia del Perú. Y por eso he invitado para esta entrevista al autor de este libro, El Último Dictador, Vida y Gobierno de Alberto Fujimori. Él es José Alejandro Godoy, es historiador y además estudió ciencia política y es columnista. Tiene una investigación muy profunda sobre lo que ha hecho lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori y hoy está con nosotros. José Alejandro, gracias por estar aquí en Epicentro. Bueno, gracias a ti por la invitación. Bueno, fue Susana Ibuchi un personaje importante en la historia del siglo XX, del siglo XXI en el Perú. Fue Susana Ibuchi una víctima de Alberto Fujimori. Usted que conoció la historia política y personal de Alberto Fujimori y que habla en el libro de lo que pasó con Susana, ¿diría que fue una víctima de él? Sí, yo diría que fue una víctima. Y creo que ahora que tenemos una mayor conciencia sobre los derechos de la mujer en general, esto queda mucho más claro y mucho más notorio. Cuando en 1994 Susana Ibuchi denuncia que había sido víctima de maltratos, que había, y eso lo dijo años después, incluso sido torturada, en ese momento básicamente se le desacreditó. De hecho, la propia Ibuchi señaló que la responsabilidad de ello era no solamente de su esposo, pero de su entonces esposo, sino del asesor Vladimir Montesinos, que todos nosotros la conocemos, ¿no? Y claro, se le tachó de una persona que tenía problemas mentales, problemas psiquiátricos, que es algo que lamentablemente ha sido muy común cuando se trata de desacreditar denuncias vinculadas a violencia contra la mujer. Entonces, creo que ella es un personaje clave por varias cosas, ¿no? No solamente por los eventos que ella denuncia de maltrato, sino también porque ella de alguna u otra forma recrea a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, antes de conocer a Susana Ibuchi, era básicamente un profesor, un académico involucrado en la Universidad de Agraia La Morina, y cuando él y ella se enamoran, se casan, no solamente forman una familia, terminan formando también una empresa familiar, una empresa constructora familiar, que termina siendo lo que les da un mayor nivel de ingreso, una mejora sustancial de calidad de vida, y en donde por primera vez Fujimori tiene un contacto con el mundo empresarial, y donde finalmente ellos pasan de ser de una, de ser dos Nikkeis que habían tenido padres que habían llegado desde Japón, y habían larvado una economía de una clase media, más o menos emergente, pasan a ser parte de una clase media, ya un poco más consolidada, y es un poco también el destino de muchos Nikkeis, de la generación de Ibuchi y de Fujimori, que logran construir a partir de emprendimientos, de empresas grandes, medianas, como era la empresa constructora que ellos forman, un capital que luego les permitiría tener casas en lugares mucho más acomodados, en lo que ellos están acostumbrados, y introducir a sus hijos a colegios mucho más importantes, o sea, hay que recordar que tanto Alberto Fujimori como Susana Ibuchi son hijos de la educación pública peruana, los dos estudian en colegios estatales, los dos estudian en universidades estatales, pero sus hijos, más bien, estudian en un colegio particular, en un colegio religioso, y luego pasan a hacer sus estudios en los Estados Unidos. Entonces, de alguna u otra forma, Susana Ibuchi termina recreando al personaje Alberto Fujimori, pero para cuando se producen las denuncias, e incluso para cuando finalmente Fujimori es elegido, ya hay indicios de que este matrimonio no andaba muy bien. En el libro, en el capítulo de Susana y la familia, usted cuenta que la familia de Susana aparentemente no estaba muy contenta de la unión con Alberto, justamente porque no tenía vuelo empresarial y porque no tenía dinero, y que incluso no le dieron, no sé cómo se llamaba eso, como una dote financiera que le daban a las hijas cuando se casaban. ¿Eso cambió con los años? ¿Al final la familia terminó aceptando a Alberto? Al final, digamos, hay toda una serie de situaciones que sí hacen que lo acepten, pero recordemos que esa historia termina mal, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? En el mundo Nikkei de los 70, de los 80, en Perú, era muy bien visto que uno de los miembros de la colonia perono japonesa, que era una colonia que en ese momento era mucho más cerrada de lo que es ahora, primero se casaran entre ellos. Por eso es que no extrañaba que ella se casara con alguien que pertenecía al mismo grupo, pero había una fuerte valoración económica, y eso es lo que genera cierta distancia inicial entre la familia Iguchi y la familia Fujimori. Si bien los patriarcas del clan, tanto Naoichi Fujimori como Tomás Iguchi, se conocían y en algún momento partieron del mismo lugar, Tomás Iguchi tuvo un mayor éxito como negociante del que había tenido su coetáneo Fujimori, que se dedicó básicamente al negocio de las flores. Más bien, Tomás Iguchi hizo todo un negocio de reparaciones de autos y reparaciones de llanes, y a partir de ahí, reconstruyendo un capital mucho mayor que el que tuvo el padre, Alberto Fujimori. Entonces, sí era más o menos regular, y sí han circulado diversas versiones en otros libros biográficos, sobre Fujimori o sobre la pareja Fujimori-Uchi, de esta distancia inicial. Ahora bien, en efecto, sí, cuando había matrimonios entre peruanos y entre peruanos descendientes japoneses, sí había una costumbre de regalos en dinero dentro de la propia colonia. Entonces, sí, esto sí era una costumbre propia de la época. Esto es absolutamente corroborable, confirmable. Y claro, ellos tuvieron que partir con un pequeño capital que ella básicamente aportó. Porque, claro, ella al tener otro tipo de ingresos y el ser un profesor de una universidad estatal, no tenía el mismo flujo de caja que la esposa. Entonces, ella no solamente se vuelve en el cerebro económico, sino también un poco en la financiera. Y de hecho, esa empresa constructora y problemas tributarios vinculados a esa empresa constructora son las que van a terminar poniendo a Alberto Fujimori en el camino de Playmiro Montesinos. Porque son esos problemas de defraudación tributaria los que finalmente llevan a que Alberto Fujimori logre contactar a este abogado exmilitar para que le resuelva el problema, dadas sus conexiones que tenía ya en ese entonces en el camino policial. José Alejandro, en el libro usted cita este párrafo, sufrí tortura con electroshock en dos oportunidades, una en el año 1972 y otra en el año 2000. El electroshock fue luego de la denuncia de la ropa donada, luego del autogolpe y dentro de esos cuatro meses que me mantuvieron encerrada en el Pentagonito, cuartel general del ejército en el servicio de inteligencia, sí me torturaron con electroshock. Todavía pueden ser visibles ciertas huellas de quemadura hasta en la cara y todo el cuerpo. Pero a renglón seguido, esta es una declaración citada en el libro, en el que, una declaración que le dio al Congreso de la República, pero a renglón seguido usted habla de los hijos de Susana Iguchi y de cómo ellos negaron, negaron que ella hubiera estado desaparecida, negaron el secuestro y negaron la posibilidad de que fuera cierto lo que ella dijo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué después de usted conocer la historia, por qué cree que tomaron partido por el padre? Porque, a ver, de acuerdo a lo que he ido reconstruyendo, la relación de ellos con la madre no fue una relación fácil, ¿no? Más bien las fuentes más cercanas a Alberto Fujimori daban cuenta de que había una relación tirante entre los chicos, que en ese momento eran adolescentes, y es Susana Iguchi, ¿no? Entonces, esa es una primera posibilidad. La segunda es que, por lo menos en el caso de los hijos hombres, ellos siempre fueron mucho más cercanos a su padre, ¿no? El caso de Genji y Fujimori es, además, mucho más visible y mucho más público en general, ¿no? Y, de hecho, él y su hermana Sachi declaran ante la Corte Suprema de Chile, porque este caso de las torturas fue parte de los procesos iniciales de extradición de Alberto Fujimori, pero por falta de pruebas, Fujimori no es traído por ese caso. Y ellos, ambos, tanto Sachi como Genji y Fujimori, declaran sobre una supuesta dificultad psicológica de su madre y que les era muy complicado ir por ahí. Creo que esa es una de las cosas por las cuales, digamos, ellos han buscado protegerse y buscado no dar mayores entrevistas. Y la última vez que se le preguntó sobre esto a la propia Eko Fujimori, estuvo visiblemente incómoda con el tema. De hecho, Susana Iguchi, ya años más tarde, dejó de hablar de este tema básicamente para recuperar la relación con sus hijos. Pero, más allá del motivo, es muy claro que en 1994 que se produce este divorcio tan público, notorio y tortuoso, y la fuga de Alberto Fujimori a Japón en el año 2000, la relación entre Susana y sus hijos se quiebra. Se quiebra de modo muy notorio. El propio Kenji Fujimori dice que estuvo cuatro o cinco años sin mantener un contacto directo con su padre durante ese tiempo. Y recibe en el año 2006 que él pasa a vivir nuevamente con su mamá. Entonces, estamos hablando de una relación muy compleja y en donde ellos han preferido, salvo estas declaraciones judiciales, mantener un estricto silencio, que también obedece un poco a la naturaleza de la propia familia Fujimori. Es una familia que haya buscado mucho la notoriedad sobre sus aspectos geográficos, más allá de alguna entrevista un poco más ligera. Por ejemplo, Kego Fujimori ha contado mucho sobre cómo es su vida familiar, cómo es su vida personal, qué películas le gustan, qué sí le gusta ir al cine, qué libro le gusta leer. Ha hecho tres campañas presidenciales. O sea, eso es inevitable en su caso. Claro, pero aún así, guarda mucho de ello para su propio fuero personal. Lo máximo que se despodreña con lo que ella dice es que básicamente su vida familiar y su vida personal es súper encueta. Y en eso ella se parece, y ellos en general se parecen a su padre. O sea, Alberto Fujimori era alguien que también tenía una vida personal muy reducida, no tenía mayor contacto con el mundo exterior ni con la propia colonia Nikkei, a diferencia de sus hermanos. Y claro, creo que este algo también hace y genera toda una serie de preguntas que ellos no han querido o no han podido responder. Ajá. También usted mencionó hace unos instantes, y está en el libro, cómo sería un caso como estos en este momento, que hay mucha más conciencia sobre el maltrato a las mujeres, sobre el respeto, la igualdad, los derechos de las mujeres. Y vi una entrevista que le hacen a Alberto Fujimori, unas periodistas, le preguntan por Susana Iguchi, dicen que Susana Iguchi ha sido torturada, que está secuestrada, y él dice, si quieren, las invito a Palacio para que la vean. Se ríe, y se ríen las periodistas. ¿Cómo era, José Alejandro, el ambiente, la discusión pública alrededor del episodio del secuestro y de las torturas a la señora Iguchi en ese momento, para quienes no lo vivieron? A ver, Fujimori estaba en su tipo de popularidad, ¿no? Habían, ocurrió dos años desde la captura de Ibai Guzmán, había ya existido una, ya los inicios de la administración económica, comenzaba muy fuerte el programa de privatizaciones, y Fujimori, después de que la constitución de 1993 se aprobara con las justas en un referéndum expresamente ubicado para ello, comienza a hacer gasto social muy fuerte en las regiones del país donde él perdió. Por lo tanto, es un momento en donde él gozaba de una popularidad muy fuerte. Y en ese momento de popularidad muy fuerte viene el quiebre público, notorio y abierto de su matrimonio. Y en ese momento hay varias cuestiones que hay que decir, ¿no? O sea, primero, creo que a Fujimori se le perdona muchas de estas cosas por la alta popularidad que tenía. En segundo lugar, porque como tú misma, como tú mismo, Raúl, ¿no? O sea, un video en el cual él puede dar una declaración de ese tipo y que los periodistas se terminen riendo sería algo absolutamente inaceptable el día de hoy. O sea, un presidente que luego de divorciado declara que quiere tener una esposa con buenas piernas, que es algo que también dice el propio Fujimori, o que coquetea públicamente con figuras del espectáculo que llegan a Lima en los últimos años apogado al gobierno en el 95, 96, 97, es alguien que hoy sería cachado de machista para abajo. O sea, también hay que entender que, claro, hay una época en general, no solo, claro, no es solo el Perú, es el mundo, ¿no? O sea, hay que recordar, por ejemplo, a los mismos años más o menos en los cuales Bill Clinton tiene el famoso caso Levitz. Y hoy en día lo veríamos de otra forma. Claro, y en ese mismo momento Menem tuvo un episodio similar con Zulema, su esposa, que también terminó yéndose de palacio, y son muy parecidas las historias. Sí, claro, son historias muy parecidas, muy fuertes, o sea, Gabriela Cerruti en el libro sobre Menem, el jefe, narra precisamente cómo fueron esos eventos, y fueron eventos que uno ve en paralelo con estos y dan cuenta de una, dan cuenta de una época, ¿no? Entonces, hoy en día, sin duda alguna, Fujimori hubiera perdido unos cinco puntos de popularidad, probablemente hubiera perdido veinte, veinticinco puntos de popularidad, sobre todo, sobre todo entre las mujeres, y hubiera sido muy, este, inquilido por, por este, por este tema. Entonces, hay ahí algo de la época también que está muy presente, pero también el hecho de que él haya sido un presidente tan popular en ese momento, y creo que los peruanos, como hicieron muchos frente a crímenes por los cuales Fujimori fue sentenciado, en ese momento también se hicieron de la vista gorda frente a este tema. Ajá. Hay un, hay un dato que está contado en el libro, y es que el divorcio, digamos, el acta de separación de bienes se hace frente a Vladimiro Montesinos. Esto lo cuenta Juan Gasparini, que es un periodista argentino radicado en Suiza, en un libro que se llama Mujeres de dictadores, y que hay algunos datos que yo he recogido para el texto, ¿no? Gasparini cuenta que efectivamente cuando se hace la separación de bienes, que es el primer acto previo ya a la introducción de la demanda de divorcio, eso se hace con Montesinos en el servicio de inteligencia. Porque para ese momento, ya cuando las relaciones estaban mucho más tensas entre ambos, Fujimori monta un ala dentro del segundo piso del servicio de inteligencia donde él se va a ir con sus hijos, ¿no? Y Susana se queda en Palacio de Gobierno. Entonces, es como que ya era muy evidente que el matrimonio estaba roto, que estaba quebrado, y que además Montesinos aprovecha ese momento de quiebre para él poder no solamente optar a Alberto Fujimori, sino optar también a los hijos. O sea, es un momento en el cual, como han dicho los propios hermanos Fujimori, a Montesinos lo trataban con el tío, ¿no? Era el tío Blal, ¿no? Y había una relación de familiaridad porque en Montesinos también se había mudado al servicio de inteligencia. Claro. Entonces, vivían ahí y hay unas imágenes donde se ve que jugaban, digamos, tenían una vida normal. Una vida familiar. ¿No? Una vida familiar. O sea, y eso nos dice mucho del ambiente del Perú en los noventa. O sea, adolescentes que están en una instalación militar de inteligencia y que juegan como el jefe del servicio de inteligencia como fuera un tío más. O sea, eso no es la adolescencia común de nadie y creo que ni siquiera en América Latina sería la adolescencia común de un hijo de presidente. Claro. Y está el episodio también para ir terminando el episodio de la candidatura de ella en 1994 que Alberto Fujimori bloquea con una ley. Bloquea con una ley que impide que los familiares puedan aspirar a cargos públicos. Claro, es una norma que uno lo ve en forma neutra y dice, bueno, si podría ser digamos importante de que no exista algún tipo de favorecimiento a algún familiar de una alta autoridad que quiera postularse a la presidencia de la república o algún cargo de este tipo. Y en América Latina vaya que hemos tenido varios ejemplos. De hecho, el último lo acabamos de tener en Honduras donde las presidentas ha sido esposa de un expresidente. Pero en este caso en particular era tan notorio que la ley que la norma estaba hecha para impedir que ella postulara que se le puso ley Susana. Era clarísimo que esa norma era destinada para evitar que ella tuviera una carrera política que finalmente la tuvo porque finalmente ya en el año fue congresista y fue congresista por seis años. O sea, es una persona que tuvo una trayectoria o una cierta trayectoria política porque tampoco es que el paso de Ibuchi por el Congreso peruano fuera realmente fulgurante, un paso un poco más discreto, pero ella tuvo esa presencia política durante seis años y ella misma aparece como un personaje que comienza a ser referente ya después de 1994 de la oposición a su propio exesposo. Entonces, es un personaje que no aparece en la primera fila, pero que es un personaje que termina siendo muy representativo de la política peruana, de un estilo de liderazgo femenino distinto, creo que hay un antes y un después de ella en torno a la figura de la esposa del presidente o de la primera dama, pero además porque ella misma va marcando sus propios sus propios hitos y creo que hoy no solamente con su muerte sino también con la forma en cómo estamos viendo cómo las mujeres van ingresando a determinados espacios, cómo las mujeres comienzan a defender sus derechos con mucha mayor fuerza y con mucha mayor demencia entonces ahí tenemos realmente un personaje que nos termina relevando muchas más caras de las que probablemente en 1994 o 1995 estábamos viendo. Pues bueno, arranca el capítulo de Susana y la familia con su nombre japonés Shizuko quiere decir tranquilidad, aquello que su matrimonio de 20 años no tendría sobre todo en el último tramo y parece que al final ha canjeado silencio por tranquilidad en los últimos años. Todo esto está aquí en el último dictador el libro de José Alejandro Godoy que está buenísimo que tiene muchísimos datos gracias José Alejandro por estar aquí en Epicentro hablando de este personaje Susana Eguchi. Muchas gracias. Y ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos.